La gente critica y no sabe ni qué pedo, nada más nos ven y van y ponen dedo Gente critica nada más por criticar, lo ven tumbado y empiezan a juzgar Gente critica y no sabe ni qué pedo, nada más nos ven y van y ponen dedo Gente critica nada más por criticar, lo ven tumbado y empiezan a juzgar Salimos a la calle a ver a dar un rol, vigilar el cantón, aprender el rol A ser perseguidos por la jura, procura ser el vato sencillo, no nada más por la altura La jura nada más anda pisando los tarones de cabrones, que andan por la calle y no los maricones Que visten de traje y de corbata, esos son más vacas, nada más en cera en pata Al chile le da coraje, nada más enseñan traje, pero lo mejor me quedo callado Este era México, está dominado, está callado y uno por ser choro, lo han discriminado Hasta el chile sí me cae la, México ahora está dominado, a la mala se lo amarro Va a ser una pista humilde, agarro la pluma y empiezo a expir Gente critica y no sabe ni qué pedo, nada más nos ven y van y ponen dedo Gente critica, nada más por criticar, lo ven tumbado y empiezan a juzgar Gente critica y no sabe ni qué pedo, nada más nos ven y van y ponen dedo Gente critica, nada más por criticar, lo ven tumbado y empiezan a juzgar 9 de la noche, salgo a la colonia, nos ves por las noches, rozando la zona, la chota no respeta, nunca nuestro espacio, aquí en el barrio, ellos son contrarios, cuando los veo, yo no me asusto, pero de agarrarme, yo les daré gusto, he sido maltratado, he sido basculado, la feria anda bajado y no me ha aguitado, desde que he estado amor, no siempre ha sido así, me paraba en un lado y me corría de ahí, de su poder abusan, siempre nos buscan, por la facha, siempre nos buscan, desde borrillos nos llamaban malcriados, desde borrillos éramos juzgados, pero no importa, sigo bien firme, vivo por hip hop y por él voy a morirme, gente critica y no sabe ni que pedo, nada más nos ven y van y ponen dedos, gente critica nada más por criticar, no ven tu malo y empiezan a juzgar, Arriba las manos, todos los que han sido criticados, y a los que no, chingan su madre, Arriba las manos, todas las manos, a los que no, chingan su madre, Ven a la parada,